Buenas tardes y bienvenidos al Colegio Mexiquense. Gracias a todos los alumnos que tenemos en la Universidad Intercontinental y a su director, que en algún tiempo también estuvo aquí en el peón acasillado, haciendo su maestría. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy contamos con uno de los investigadores que más ha amado México. Lo cautivó México hace unos años y desde entonces se ha dedicado a trabajar mucho sobre cuestiones de México. Es el doctor John Tutino. Quien ha estudiado y lo estudió, mejor dicho, en la Historia en la Universidad de Texas, en Gnosis, se recibió en 1976. Y después en el Colegio Policlores, que barbaridad, no sabía. Con los jesuitas. Con los jesuitas. Antes de todos. Antes de todos. Antes de todos. Antes de todos. Se escapó de los jesuitas. Se escapó de los jesuitas para llegar aquí, se puede decir. Además, él ahora actualmente es profesor de Historia en Georgetown, en la Universidad. Otra vez regresó con los jesuitas. Ha estado de profesor en Historia en Boston College. Y, bueno, les podría... Es su currículum abreviado. Entonces, como ustedes saben, pues no. Es como otra conferencia que yo podría dar. Doctor John Tutino. Lo más importante para mí es que esté con nosotros, que conozca nuestra institución y a todos los que estamos interesados en el estudio de toda esta región, del centro de la Universidad de México, de la Universidad de México, de la Universidad de México. El doctor, además, ha colaborado con nosotros en dos libros que hemos publicado en una historia general del Estado de México, hace diez años, en otro estudio sobre lagos y volcanes, que también nos hizo favor de escribir una pequeña parte, un artículo, y que ahora lo rescatamos de todas las manchas y de todos los bloqueos de la Ciudad de México, desde altas horas de la mañana, los sacamos del hotel, que estaba a media cuadra, con pobres y media de él, del ángel de la independencia, y se moda en el área de la Tierra de México. Entonces, lo tenemos aquí, es que vamos a aprovechar sus conocimientos, y como siempre, tener a un amigo y a un enamorado de México, es para mí un honor que esté aquí conmigo en esta mesa, y oyendo una de las conferencias de él. Muchas gracias y respuesta a vosotros. Entonces, pues, y mis gracias a la doctora María Teresa Kim para la invitación, y a todos ustedes, para ayudarlo y participar. Que el título de mi presentación es Los otomíes y los orígenes del capitalismo moderno. Y, de veras, es un sumario, una presentación corta, del largo, complicado, capítulo primero, de un libro que ya está en producción en Estados Unidos. Y yo tengo que abrir diciendo eso. Este libro que está en producción, que está para editar, insiste que el capitalismo moderno principiaba en Nueva España. Entonces, todos van a insistir que esto es una locura, porque siempre sabemos que Nueva España fue la colonia, México, pobre país subdesarrollado, pero es mi insistencia que en las regiones que principian en el Bajio, que van al norte, en la época colonial aquí principiaba el capitalismo, y que desarrollaban como las regiones más capitalistas de las Américas durante los tres siglos, los tres siglos coloniales. Y en el siglo XVIII, el Bajio compartió con el oeste de Inglaterra, con una de las dos regiones más capitalistas del mundo, y no separados, porque fue el capital de la plata del Bajio, que fue un motor esencial del comercio transatlántico y de las orígenes de la producción industrial en la Inglaterra. Pues, esta es la visión en grande. Pero ahora, quiero hablar sobre la participación de los otros. Porque si siempre sabemos que el capitalismo principiaba en Europa, también siempre sabemos que el capitalismo fue y es obra de los europeos. Si el capitalismo ha llegado a las Américas, fue obra de los europeos en América. No puede ser obra de indígenas, obra de... Y si hay algo de obra indígena en los orígenes del capitalismo, pues de los otomí, los más pobres, marginados, imposible. Pues, yo quiero decir, no fue imposible, fue historia. Y entonces, la cuestión es primero, ¿cómo participaban los otomíes en las fundaciones del capitalismo moderno? Y entonces, después, ¿cómo fueron marginados? Empujados a los márgenes de un sistema en que ellos habían participado desde los orígenes. Bueno, hago presentación. En la época contemporánea, la mayoría de los otomíes viven como subordinados, aún como marginados, en comunidades rurales y barrios urbanos de México y también en los pueblos y campos de Florida, otras partes de los Estados Unidos. Desde una perspectiva de hoy, la mayoría de los otomíes son víctimas de un capitalismo en la era de la globalización. Pero también son víctimas que muestran una fuerza cultural notable. No fue siempre así. Había un momento histórico y un momento bastante largo y muy importante. Un momento de un siglo y medio, más o menos. Entonces, un siglo más grande de cualquier vida. Pero un momento. Un momento en que una sociedad otomí participó activamente en todos los aspectos en el poder y en la producción, en el comercio y en la defensa de la fundación del primer capitalismo atlántico que por siglos creció a generar el capitalismo global. Pues, para sostener esta idea imposible, ¿no? Hay que examinar una historia bastante complicada. Y hay varios puntos. Uno ya ha dicho. Primero, que el capitalismo atlántico se fundó en el siglo XVII. XVI, perdón, en el siglo XVI, en la región del Bajío y en Zacatecas. Que los otomí fundaban a Querétaro y a la mayoría de los pueblos del este del Bajío. Y los fundó después de la conquista. No antes. Que los querétanos en particular participaban en todos los aspectos de la construcción de una nueva sociedad comercial en sus bases, en su ser. Y que fue solamente después de 1600 que los otomíes querétanos fueron presionados afuera del poder a los márgenes del comercio a sirvidas de participación en el capitalismo pero de productores subordinados. Pero aún este proceso de la subordinación de los otomíes de Querétaro fue largo, fue resistido y por mucho tiempo incompleto. Bueno, quiero ofrecer tres etapas de la fundación de Querétaro y de la participación otomí en el capitalismo. El primero son los décadas de la expansión otomí al norte, más o menos desde 1530 hasta 1550. De veras, no sabemos el mundo, el momento en que principiaba, porque lo que pasó es que los otomíes del norte de la región de Gilotepec utilizaban la época de la conquista de los aztecas para liberarse del poder azteca y emigrar al norte para construir su propia sociedad. pues, esta región de Gilotepec en el momento de la conquista fue la frontera en donde el Estado mexicano azteca tenía su límite norte. había una región fronterizo muy complicada porque la mayoría de las comunidades de la población fue otomí, pero la región otomí había estado conquistado, dominado por los mexicanos, por los aztecas. Entonces, el poder político militar religioso en Gilotepec fue mexicano, pero con una población otomí. Al oeste había frontera con el Estado Tarasmo que los aztecas nunca habían conquistado y mantenían líneas de presidios. Entonces, había una frontera entre estados mesoamericanos, mexicanos, Tarasmo, pero al norte los dos estaban en frontera, conflicto y entrecambio con los grupos que sumamos como chichinecas, los independientes, los no sujetos a estados, los colectores, cazadores del norte y varios grupos lingüísticos chichinecos dominaban el barrio. en este momento, la región con con la mayor potencial agricultural del centro de Mínico ya no estaba cultivada, estaba en una región de caza de guerra y de algunos entrecambios dominados por chichinecas. pues a la sombra de la conquista y antes del año treinta, pero no conocemos exactamente cuándo, grupos de otomías podían quitar de la dominación mexicana sus dominadores y en alianza con pequeños números de franciscanos había una colonización del pajero otomí franciscano. Los poderes políticos, los actores económicos fueron otomíes. Los franciscanos pasaron para añadir la evangelización un tipo de sanción expandió pero todo proyectado dominado por los dominadores. El caso más famoso en todo esto, que todos que han pasado por la Cota de Centro con esa enorme estatua de acomí que después de batizarse llegó a ser don Fernando de Tapia. Pues Conil Tapia porque principiado la vida como Conil terminó la vida como Tapia. Fue se vice con Tapia, el fundador de Querétaro de los Apaseos de San Miguel de Agente y trajo con él comunidades familiares otoníes de las regiones cerca de Gilotepec para crear pueblos de agricultores en Querétaro en la región. Pues tengo que decir esto, es muy claro que Conil Tapia fue muy importante, es más claro que él llegó a ser el otoní más importante, más poderoso adentro del orden español y entonces él tenía un pobre se dice no que los vencedores escriben la historia pues la historia de que dentro de sus fundaciones ha estado escrito como si conil hizo todo. Pues hizo mucho, pero parte de grupos de comunidades de señores de comunidades otoníes que juegan pues antes del año cincuenta hay comunidades otoníes en la región donde ya está San Miguel de en la base en Querétaro y sus regiones este este del Bajío y en Querétaro que llegaba a ser la ciudad más importante otonídeo del proyecto de expansión la muerte antes del año cincuenta han construido un sistema de riego muy avanzada que trae la agua a un sistema de huertas que definía a Querétaro y si conoce a Querétaro sabe que hay este río que pasa por el norte del centro pues en la colonia toda esta área del norte del centro fue embarcado con estas puertas con riego más o menos como casi chinapas construido por los otomí después de la conquista antes del año cincuenta producían todo construían un molino de la comunidad para mover el trigo entonces los otomí producían trigos y los movían a reinas en Querétaro antes de año su cuenta y las huertas estaban de la mayoría casi cada familia tenía su huerta una producción muy rica de agro no no los españoles y así en el año cincuenta este señor Comín Gatapia fue el señor tradicional de los otomí pero también el gobernador de Querétaro con sanción del Estado español pues a principiar la década de los cincuenta los españoles que han tenido que pariar con muchos señores indígenas para implementar su conquista principiaban a buscar bajar los poderosos indígenas y hay un intento en el año cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta de quitar Tania de negar su rol de gobernador etc de imponer una nueva estructura de poder más española en Querétaro y es probable porque no podemos conocer la historia que nos pasó pero sin la sin la plata de Zacatecas y sin la guerra chichimeca es muy probable que la historia otomí y de los tapias etc había estado una historia breve de una expansión de la otomí al norte y entonces la llegada del poder de los pero como todos sabemos sí descubrieron enormes montañas de plata en Zacatecas y también sabemos que los chichimecas que habían acomodado más o menos la llegada de estos totonía antes de 1550 después de este año ellos resistían bastante a enorme ola de migración de desarrollo económico que llegó con la plata a Zacatecas y las regiones desde Querétaro vacían entonces después del año 50 la combinación de la plata y el comercio dieron un estímulo a una sociedad tan comercial que llegó a ser una de las fundaciones tempranos capitalistas con las oportunidades de ganancias inesperadas de la plata y con la resistencia chichimeca también inesperada dio nueva vida al poder de los tapia y la importancia de los otomín de Querétaro porque aunque los fuentes españoles se dice que habían comandantes españoles y que los tapia traían aliados subordinados otomíes a la lucha si leía con crítica fueron los tapia y otros comandantes otomíes que proveían la mayoría de la fuerza militar en lucha contra los chichimecas los españoles no estaban más del 10 o 15 por ciento de los que lucharon contra los no algo tan menos los otomíes habían luchado contra chichimecas antes y no fue solo esto para luchar contra los chichimecas los españoles necesitaban el liderazgo de los los soldados otomíes de región de querétaro que solamente los tapia podían volvecer y liderar en las batallas pero también la producción otomí de querétaro fue el sustento de la guerra no podían mantener las tropas en campaña sin la producción de las huertas de querétaro y también en época de guerra fue la producción de los otomí de la región de querétaro que mantenía la producción en Zacatecas y lo podían hacer agricultura en plena guerra más de la muerte entonces la plata y la guerra chichimeca reforzó la importancia de querétaro otomí a los orígenes de este capitalismo de plata que liga Zacatecas querétaro y entonces a la ciudad de méxico y con la plata al mundo atlántico un ejemplo muy interesante porque cuando en plena guerra chichimeca chichimeca querétaro para para pasar seis meses para escribir la relación geográfica oficial sobre querétaro es muy interesante porque esta relación si se lee tiene dos cosas dos recados de los orquilines de querétaro en los 580 principios principios ok acá hay un lugar que se están bien disculpa ahora que se vea ahí y acá hay un para que estén más cómodas bien en pues en esta relación geográfica la primera mitad escribe de otomí casi salvajes todo prejuicio que tenía un español sobre los indígenas en general aparece es muy claro que son los prejuicios que este notario llegaron desde Pilotepec que trae con el afro y en el medio del texto hay un cambio radical de voz que este español pues después de pasar unas semanas ha aprendido más y dos cosas que estos otomí de querer pero no fueron salvajes fueron introductivos importantes a la lucha de que y también había aprendido que estos otomí fueran esenciales al proyecto español en el norte y la segunda mitad de otra voz otomíes productores otomíes civilizados otomíes tan importantes y la elevación leemos las cosas aquí pues a fin de los ochenta principios de los noventa hay una resolución no es tanto una victoria española que una acomodación después de cuatro años de guerra es muy interesante mirar querétaro en la posguera en las décadas de 1590 hasta 1610 en este periodo el gobierno único de querétaro fue la república otomí no existía república de españoles gobiernos en estos años don diego de tapia el hijo de don fernando que era no solamente el gobernador de querétaro pero el latifundista más grande de la región y el comerciante más importante de querétaro la mayoría de otomí mantiene sus vueltas y una vida agricultural que provee maíz verduras frutas y más desde Zacatecas a la ciudad de México fueron agricultores sí de subsistencia pero de subsistencia con extensiones comerciales desde el capital de Nato hacia Zacatecas en el contexto del gobierno otomí y de la producción agricultural otomí creció una economía comercial textil agricultural que sostenía las minas de Zacatecas de Guanajuato de San Nostro Tosí después de la guerra y llegaban un gran número de negociantes españoles en todos sectores para entrar en el comercio para entrar en la producción textil para crear más estancias más labores afuera de la ciudad pero todos para vivir para comerciar eran independientes del poder y de los favores de los tapia los tapia los señores comerciantes patriotistas otomíes fueron los capitalistas más importantes de que el terreno temprano entonces en el periodo después de la guerra consolidaban dos cosas al mismo tiempo una economía comercial casi capitalista y el poder de los otomíes en querida muy interesante y no muy conocido consolidaban en los noventa y la primera década del siglo diecisiete una población de trabajadores jornada no se puede decir y de un mercado de trabajo el señal último en base de una sociedad llegando a ser capitalista muy temprano una población de trabajadores un mercado de trabajo en que algunos otomíes de querétaro en la mayoría una minoría sin puertas añadían otomíes migrantes desde el mes tal del norte del barrio de turca migrantes mexicanos de las cercanías de la ciudad de México algunos de la república puebla algunos tarascos de millorca mezclaban juntos en una comunidad de trabajadores comercializados que sostenían los obrajes de querétaro los artesanos de querétaro y que muchos de los empleadores fueran artesanos otomíes no solamente los españoles los transportistas los ayeros que movaban todas las cosas desde la ciudad de México hasta Zacatecas todos sosteniendo la economía de plata que dinamizaba el comercio entre Zacatecas y España un mundo masacre y hasta por lo menos 1610 había dos procesos culturales muy interesantes los inmigrantes trabajadores mexicanos y tarascos se otomizaban se mezclaban en familias otomíes se adoptaban el idioma otomí entonces fue un mestizaje entre indígenas en que dominaban el otomí en este momento y aunque la relación de 1582 insiste en una amplia y buena cristianización de los otomí hay bastante evidencias y claros lamentos entre los créditos de una persistencia de aspectos importantes de la cultura tradicional otomí adentro al principio del siglo XVII incluyendo devociones todavía vivos en los cerritos del pueblito que fue pensamos un pirámide en un templo de la época de Toteca que vive en este pueblito desde el pueblito al oeste de entonces en una ciudad dominada por otomí volada por otomí esencial la producción comercial capitalista hay una una persistencia de la cultura del idioma y por lo menos aspectos de la religión tradicional pues al mismo tiempo los principios del siglo XVII fueron una época de transición una tradición desde dominación otomí por una vía de sincretismos hacia los principios del poder español pleno en Queretaro y en Bahío es muy complicado pero puedo que distrago con algunos puntos claros creo el segundo gobernador comerciante poderoso también don Diego por entrar en el siglo XVII que era el más poderoso político comerciante etc la única aspecto económico en que no entraba fue los obrarios que quedaban en manos españolas pero Tapia no tenía hijo varón no va a estar una tercera generación que podría dejar todo el poder de Tapia si tenía hija rica educada cristiana pues don Diego sabía que si podía legar todos sus cheras a la hija pero sería imposible dejar el poder político y la participación en el gobierno esos fueron lugares donde las mujeres casi escudidas en este punto entonces la decisión de Tapia fue esta de tomar todas las tierras y las riquezas que la familia había acumulado en un siglo después de la conquista y organizarlo como los fundamentos económicos y económicos del convento de Santa Clara un convento de monas y lo fundó nombrando la hija doña Luis de Tapia como la primera abadesa del convento de Santa Clara con toda la riqueza de la familia de Tapia pues de este momento el convento de Santa Clara que todavía existe al oeste de los clases de San Francisco de San Francisco quiero hacer la institución con más tierras con más latafundios en el este del barrio y también el banco hipotecario más importante en todo el barrio por toda la época colonial es de fundación Otomín Tapia es de riqueza Otomín Tapia y fue más o menos Otomín durante las décadas en que Daniel Luis vivió como aderezo pero de veras los Tapia fundó una institución de poder español comercial hipotecario al fin del siglo diecisiete el convento vendió todas sus haciendas a españoles pero mantuvo su rol como el banquero y sabemos de su riqueza porque al fin de la colonia en las consolidaciones de vales reales el convento de San Armando fue creo recuerdo bien segundo en el monto de sus hipotecas en toda la colonia y lo más importante fuera de la ciudad de México poder Otomín llegado a ser español otro ejemplo en la religión en el década tercera del siglo diecisiete los franciscanos de Querétaro lamentaban la persistencia de la religión otomí en el cerro decidieron pues tenemos que hacer algo y un franciscano en esta década escultó dos imágenes uno llamado el Cristo de la huertita para enfocar el culto en la ciudad de Querétaro adentro de los otomí que teníamos los perros y para los de afuera escultó la imagen de nuestra señora del cuerpo y activamente lo puso a base del cerro para desplazar el culto del viejo templo dinámico ácido pues las evoluciones religiosas adentro son casi invisibles pero podemos decir esto principiando en los años de los 20 y 30 del siglo XVII el culto de nuestra señora del producto llegó a ser el culto más importante más grande más fondo adentro de los otomíes de la región de el Cristo de la huertita no floreció tanto llegó a tener su altar en el templo de la boca en el más tarde pero así en el siglo XVIII nuestro señor del Codito tenía tan importancia que aún los españoles de Codito llegaban a adoptarla como patrona de Codito entonces nuestro señor repudito un culto otomí cristiano franciscano llegó a marcar y dominar la vida religiosa del Pueblito al fin de la colonia vuestra señora de Codito fue la señora de Querétaro Guadalupe no tenía gran importancia en la región en este momento pues en esta transición también había conflictos sobre algo recordamos que antes del descubrimiento de la toata los otomí habían construido un amplio complicado sistema de riego para mantener su agricultura y compartían el agua los otomí la mayoría de los otomí con su entero con los dadios que tenían también aguas de riego para sus latifundios acerca entonces hacen dados otomí compartiendo agua con hortelanos familias no huertas que pero en los años 40 y 50 del siglo 17 que sorpresa el convento de Santa Clara todavía mandado por la abadesa tapia fueran a los juzgados insistiendo que todo todo el agua de Querétaro fue de los tapia entonces del convento y insistían que los otomí de las huertas tenían que pagar por el agua entonces podemos marcar este como momento que el convento de Santa Clara llegó a ser más latofundista más institución comercial española menos ligado a la comunidad pero que pasó los juzgados españoles decidieron que no que el convento podía cargar a los españoles para el agua pero no que el agua perteneció a la unidad y que los otomíes de las huertas no tenían que pagar entonces una mezcla de resultados al fin en el año 1655 un grupo de latofundistas comerciantes españoles de Querétaro ofrecían pagar tres mil pesos bastante dinero desde época a la corona por privilegio de crear ayuntamiento español para que Querétaro llegue a ser ciudad de españoles no solamente una república autónoma e indígena todavía en Westwell se ve el empuje del poder español pero en Westwell otra vez fue mixta los que ofrecían los tres ingresos tenían jurisdicción por toda la ciudad y toda la jurisdicción burra de Querétaro lo que decidió el poder virena fue eso primero dice nos paga cuatro mil pesos por favor y por eso van a recibir sí un ayuntamiento español pero solamente con jurisdicción con el centro español de Querétaro que que todavía la república otomí va a tener jurisdicción en la otra banda las regiones al norte del río donde estaban las sueltas regadas de los otomí y por el resto de la colonia Querétaro quedaba como la ciudad de México una ciudad muy importante muy comercial muy poderoso con dos gobiernos gobierno español para el centro español pero gobierno otomí para la comunidad otomí y con poco claridad de quien gobernaba en las afueras en esto entonces todos estos empujes al poder español no producían subordinación completa de los otomí pero llegaban a situaciones duales mixtas otomí español en Querétaro pues en este punto quiero ofrecer una conclusión primero que el poder otomí los negocios otomí la producción otomí marcaba Querétaro por todo el periodo de la fundación del capitalismo atlántico mundial y que la economía de Querétaro era otomí era esencial al mantenimiento de la producción de plata en Zacatecas del comercio de todo desarrollo de la economía comercial en base de un proceso que principiaba un movimiento que por siglos va a transformar el mundo bueno después de 1760 había una continuación de procesos históricos que traía los otomí así a las subordinaciones pero yo creo que fue un proceso lento y bastante resistido se puede verlo claramente en el año 1739 el año en que terminaba la construcción del gran aqueducto que marca la vista de Querétaro todavía después y en este año había un gran festival para celebrar la obra del marqués del villar de la vía del villar de Aguilar que se dice construyó el aqueducto su regalo a su ciudad de Querétaro entonces un triunfo del poder español se dice que el aqueducto traía agua a Querétaro fue una mentira el aqueducto divertió agua desde las vueltas de los Otomí hacia el centro español de Querétaro no fue no creaba el agua y el agua todo ha pasado por Querétaro fue una desviación desde los Otomí hacia el centro español entonces parecía el último triunfo ecológico del poder español en Querétaro celebrada como obra de la Marqués pero vosotros todavía teníamos dos y más en Querétaro entonces en el gran desfile que celebraba la construcción ellos escribían y ofrecían en español para que todos podían comprender una canción en que insiste el título los Otomí hacen todo en esta canción que está reproducido en esta narración del jesuita llamada relación peregrino después de Errol insiste en público parto pues después de un desfile que revive la importancia de los Otomí a la conquista del Marío a la creación de la religión Otomí marcial se puede decir nota que es posible que el Marqués consiguió los fondos para el aqueducto pero los Otomí construían el aqueducto de Errol fue el regalo otro regalo de los Otomí a los españoles esta desviación esta compartición de las aguas este es nada más un ejemplo de como por todo el siglo XVIII los españoles insistían que Querétaro fue el silado rico textil comercial con la fábrica de tabacos con los más ricos campos de agricultura etc. que mantenía toda la economía del norte centro-norte de Nueva España que de veras en la base porque ahora ellos están relegados a la base todo fue hecho por los Otomí y de veras gracias a las fundaciones bajo los Tapia y sus resistencias persistentes que podían organizar porque tenía su república su cabildo sus propiedades sus ingresos sus fiestas su importancia en la producción en sus huertas sus aguas de riegos su participación amplia en todas las artesanías entonces ellos sí vivían en su subordinación pero en vidas más prósperas que la gran mayoría de las de los indígenas en la colonia en el siglo XVIII y como mencionada en el siglo XVIII los Otomíes gozaban un poco de reconquista cultural porque fue también en la década de los treinta al mismo tiempo con la construcción y la celebración del gran aqueducto que anunció la dominación española en la ciudad el ayuntamiento español de Querétaro enalganza con las monjas de Santa Clara los grandes banqueros del siglo XVIII banqueros si quiere decir Querétaro español adoptado a Nuestra Señora del Procrito como patrona y protector de la ciudad española de Querétaro entonces los poderosos españoles concluyó que tenía que abrazar el culto otomí cristiano para integrar la todavía contestada sociedad española otomí de Querétaro en el siglo XVIII pues gracias muchas gracias yo por esta interesante conferencia que nos has brindado ahora dejo la palabra con todos ustedes con el público para que aprovechemos al doctor y le hagan algunas preguntas que quieran ustedes que ahonde sobre este conocimiento de los otomís y toda esta fundación de Querétaro y del capitalismo por favor le voy a pedir que sean preguntas ¿sí? por favor antes de que iniciemos porque luego hay sentaciones sí por favor bueno bueno en primer lugar pues yo quisiera felicitarlo me interesó mucho su exposición sin embargo a mi parece que es un poquito excesivo pensar pensar que en la zona otomí se formó un capitalismo a partir de de un hacendado una familia tapia que llegó a controlar excesivamente alguna parte del territorio mexicano o de la zona de Querétaro para mí para hablar de capitalismo habría que pensar en primer lugar si había una unidad monetaria que fuera la la que hubiera ejercido el control no solamente para el pueblo otomí sino para otros otros pueblos entonces me gustaría mucho que pues que me pudiera explicar un poco más gracias sí eso es pues parte de la gran edad y hay y es por eso que pues brevemente en esta ponencia en el detalle en el libro que va a aparecer analice hay una colección editada gracias a los esfuerzos de gran historiador de Querétaro Urquioa Permesano sí de los primeros cuatrocientos contratos de trabajo en Querétaro entre los años mil quinientos noventa mil seiscientos días contratos de trabajo en que ochocientos por ciento de los trabajadores contratados fueron otomías pero incluían otros los empleadores fueron una mezcla de otomías los grandes tapias otros poderosos ricos españoles algunos mestizos mulatos y algunos otomías otros hablo de tapio porque ellos dominaban la producción de las fuentes pero hay otras familias hay una familia extenso llamada los martín después de los bautismos de Querétaro bastante ricos latifundistas en el gobierno y ellos vivían después de transformación de los tapias en el contexto pero en este yo analicé estos cuatrocientos todo está monetizado no hay nada de entrecambio por cosas y este llega hay hay una perspectiva y en la historia de México su voz más fuerte es el historiador italiano francés o gero romano que insiste que si todo no está en moneda no es comercial no es capitalista para mí hay una ironía en esta visión porque romano fue estudiante del gran francés Broder y en el gran obra de tres volúmenes de Broder sobre los origines del capitalismo modelo Broder insiste que el marco del capitalismo no es la moneda pues hay monedas hasta cuando no desde cuando el marco es que todo está calculado y organizado en valores monetizados y es clarísimo que el trabajo en Querétaro o Tomie fue completamente monetizado al principio del siglo XVII 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 para mí es un nacimiento temprano no es el capitalismo del siglo XXI obviamente pero se busca en cualquier parte del mundo una sociedad tan monetizada tan organizada sobre comercio etc etc no vamos a descubrirlo en Inglaterra en este año Inglaterra es sociedad de campesinos en este momento más tarde es otro entonces es algo que no hemos reconocido porque hay una una presunción yo voy a llamarlo un prejuicio que insiste que el capitalismo tenía que ser creado en Europa entonces cualquier cosa que descubrimos en el nuevo mundo tiene que ser algo otro no todo alguna otra pregunta más que por favor doctor Tutino muchas felicidades por su conferencia sobre todo porque este tipo de estudios nos abren un panorama muy diferente a ese maniqueísmo de la explotación española contra toda la población indígena así en general esto nos da una riqueza y un contraste muy importante para entender realmente cuál es la caracterización del periodo colonial eso por un lado y por otro yo quisiera preguntarle cuáles fueron las condiciones que permitieron que esta familia y bueno en general los otomíes pudieran desarrollarse al parecer de esta manera como tan libre tan importante porque existen otros casicos en otros lugares de la nueva españa que pues también se ve este desarrollo pero bueno no había oído algo con tal amplitud e importancia en alguna región cuáles serían las condiciones que lo permitieron y otra pregunta sería cómo era la inserción de estos mismos otomíes en el sistema español de lo que hemos oído de la encomienda del trabajo en las empresas españolas muchas gracias pues primero si esto no es situación típica de los pueblos indígenas después de la conquista fue posible a causa de pues situaciones muy complicadas la situación de la frontera en que los otomíes fueron recién conquistados por los aztecas entonces ellos no identificaban con los aztecas para ellos vivían en la conquista de los aztecas una oportunidad de liberarse y mover la muerte entonces en la experiencia se dice que comien personalmente sus hermanos han vivido como un hombre de la frontera en que había a veces luchado contra chichimecas pero también fue comerciante entonces él y sus aliados conocían la vida en ambos lados de esta frontera de la chichimeca y entonces sabían la oportunidad de las riquísimas tierras del bajío no utilizado por agricultura más o menos desde el tiempo de las toletas de la tetula entonces otro situación y en esto pues es único pero no único hay movimientos de terrazos por acámbaro similares pero no tenían voces como los tapias que existían que conocemos esto pero hay un movimiento de tarasco por acámbaro y riria al bajío para tener oportunidades en el época de la conquista también otro acoso que facilitar esto muy interesante Querétaro fue fundación de otomines escapando poder mexicano con aliados franciscanos porque está llamado Querétaro nombre tarasco ni otomí ni mexicano el lugar antes el nombre del lugar fue Tlaxco en Náhuatl pero conmín fue un político negociante habilísimo y él buscaba alianzas con franciscanos muy inteligente y negociaba adentro de los conflictos Querétaro fue disputado como como si fue parte de encomienda de Gilotepec de la familia Jaramillo o ligado a Núñez Guzmán a Cámbaro por Bocanegra y conmín rechazaba la encomienda de Gilotepec y insistía en relación con los Tarascos de Acámbaro y entonces utilizaba el nombre de Querétaro para decir que este lugar otomí es Tarascos que no fue pero todo esto es en el lugar de nombres él empujó ni un ni otro encomendero llegó a ejercer poder en Querétaro porque antes de los cincuenta conmín mantenía todos los despuntos en los juzgados quién es el comendero y después utilizaba últimamente fue que los Tapia y los otros los Martín y varios otros hay una docena de comandantes negociantes otomíes que movilizaban la producción y la tropa de luchar al lado de los españoles en contra de los chichimecas para consolidar esta oportunidad y nos tenemos que recordar esto la destinación indio indígena es imposición de los españoles a los españoles los chichimecas son indios los otomí fueron indios pero ellos vivían no solamente distintos idiomas y culturas pero los otomíes fueron como los mexicanos como los tarazos estaban indígenas que habían participado en sociedades como estados comercios ejércitos etc los chichimecas fueron gentes independientes sin estado y la gran división en el siglo XVII fue gentes con tradiciones estatales comerciales españoles y otomíes en alianza en contra de gentes sin estado que insistí en vivir independientemente como cazadores recolactores por todas estas complicaciones los otomíes pero para mí hay es complicado no es universal la historia es complicada siempre pero hay un perjuicio que dice algo como eso la mayoría indígena de México o de América Latina viven pobres viven como subordinados porque no tienen aptitud para la sociedad moderna para el comercialismo para buscar ganancias para todo y lo que esta historia dice a mí que en una situación estratégica con oportunidad unas comunidades amplias indígenas sabían y tenían éxito en buscar las oportunidades y las desigualdades de un mundo emergente capitalista y que llegaban a ser subordenados no por falta de aptitud pero por la habilidad durante siglos de españoles de utilizar sus conexiones en un mundo más amplio su poder de gobierno de imponer subordenación más tarde pero me interesa mucho porque insiste que esta idea de una falta de aptitud es nada más que precusión a ver por una si muy bien y ahorita la pasamos después para adelante aquí está primero que nada me gustaría hacer algo más acércate porque bueno gracias doctor por esta conferencia muy amena mire, lo que le acabo de decir es, Querétaro en Otomí es Mache, 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 bueno mi pregunta va en torno a esto y yo soy Petra Benítez Navarrete, ¿cómo ve esta inclusión en este siglo XXI en relación al colonismo? No solamente en Querétaro, sino que a nivel de los ocho estados de la república donde todavía está presente la lengua ñayuno, está Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, bien, en este siglo XXI. Bueno, porque como lo decía usted, ha sido un proceso histórico que ha marcado mucho las asimetrías en todos los ámbitos con los grupos originarios, así como ya nos vislumbraba en su conferencia. Entonces, después de 500 años, pues, vivieron este proceso de colonización de una u otra forma en todas las lenguas originarias. Pero ahora, ¿cómo ve usted en este siglo XXI al respecto? Kamadi, decímoslo ya, Kamadi, gracias. No, no, pues, como historiador y como gringo, no puedo ofrecer más que una visión, una explicación del pasado y cómo hemos llegado a donde estamos. Y, por el presente y el futuro, no puedo ofrecer mucho, pero posiblemente un poco. Primero es que las justificaciones comunes que legitiman la subordinación, si podemos decir que son falsas, punto, entonces, abre oportunidades de, por lo menos, pensar en otra historia, otra vez. Pero, también tenemos que decir, estas oportunidades llegaban en un momento, en un momento de increíbles cambios, de destrucciones, de destrucciones y oportunidades al mismo tiempo, en un momento de increíble que se siente. Como historiador, no puedo predecir, no puedo ver el futuro. Pero, lo que puedo decir es que cualquier grupo, si tienen un sentido de sí mismo, tiene que organizar y buscar su futuro mejor, no, no, pero, de veras, no soy, no es el sujeto de hoy, no soy gran optimismo para el siglo XXI, porque hemos llegado a otro mundo en que los poderes están enormes, transcontinentales, transcontinentales, fuertes, y hemos llegado, pues, todo lo que describo, ocurrió en un periodo de colapso de población, cuando gente en general, productores, fueron escasos. Y esta escasez de gentes dio algo de fundamento a las negociaciones de los productores. Ahora vivimos en un mundo de, se dice, exceso de gentes. Hay más gentes que, que trabaja en todo el mundo. Entonces, es un mundo que, como todo de hoy, muestra. Entonces, últimamente no tengo respuesta sobre el siglo XXI. Les recuerdo que les estoy pidiendo preguntas, porque si no nos podemos prolongar, que cada uno de nosotros se convirtió en el choque. Bueno, gracias por la conferencia, pero tengo algunas dudas. Por ejemplo, al decir que los sotomíes fueron los que iniciaron un capitalismo prematuro, cuando, por ejemplo, usted ya habla del siglo XVII, sigue como haciendo esta referencia a los sotomíes, como si podrían ser hijos de otomíes que, de cierta manera, se aculturizaron para permitirse el proceso de acumulación. Pero es como si, en el discurso que usted está diciendo, es como si usted fuera trasladando la parte de la cultura otomí. Entonces, mi pregunta es, es decir, en el siglo XVIII, ¿seguían reproduciendo parte de su cultura otomí? ¿O simplemente hacer una traslación por ser hijos de los hijos de Tapia, sigan ya siendo otomíes? Pues, no hay hijos seguidos, porque era un tema, pero, bueno, no hay nada. Entonces, pero, la cuestión es importante. Y, no simple, pero, para mí, pues, no existe cultura que no cambia. Entonces, no podemos imaginar, pues, los españoles del fin del siglo XVII haber cambiado mucho de los del fin del siglo anterior, por toda la experiencia de exploración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los otomíes también van a cambiar, y van a cambiar en sus relaciones con todos los otros. Habían cambiado sus relaciones con los mexicas, con los tarazgos, ahora con los españoles. Hay un libro importantísimo del historiador inglés-español, Henry King, que insiste que el imperio creó España. España no creó el imperio. Fue la experiencia de españoles en las Américas, en Asia, que produjo el ser español. Bueno, pues, pensando en estas reveses, ¿no?, en intercambios, lo que yo quiero decir es esto. Al fin del siglo XVII, principios del XVII, principios del XVII, los comerciantes, políticos, batifundistas, más importantes del territorio, hablaban de otomíes y se consideraban a otomíes. La mayoría de los productores, labradores, trabajadores, se puede hacer lo mismo. En sus identidades, fueron otomíes cristianos. No es cosa para mí decir, no, 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 si ustedes han adoptado un cristiano cristianismo, pero un cristianismo muy otomí, que los clérigos dicen, no, no me gusta este cristianismo, es tan otomí. Yo, como historiador, creo, no puedo decir, pues, o sea, no es otomí. Ellos se creían otomíes, en todos los niveles. Lo que es interesante, lo que usted describe, parece mucho a esta mona, la amadeza. Adentro de esta institución que ella dominaba, en este momento en que ella decidía buscar derechos en contra de la comunidad, pues, las cambios. Pero ella, creo, en este momento, ella es la excepción. Una excepción muy importante, para todo, pero todo es la excepción. Entonces, sí, hay este problema de identidad, pero, para mí, con todas las complicaciones y contradicciones, hay dos cosas bastante claras. Hay un capitalismo naciente, proteano, que va a florecer, en que, para mí, es clarísimo que en el siglo XVIII, el Bajío, incluyendo Querebro, y su mayor río otomí, pero no tanto él, fue el lugar más capitalista del Atlántico, de las Américas, y uno de los más capitalistas del mundo. Y que los otomí participaban en todos los niveles y aspectos. Porque en Inglaterra, el famoso lugar del capitalismo en el siglo XVIII, pues, los negociantes fue Inglaterra, pero también los trabajadores. La mayoría de ingleses experimentaban en el capitalismo como subordinados. Pero, bajo capitalistas ingleses, etc., 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 Entonces, el capitalismo no es una utopia, es un sistema inegual de producción, con bastantes explotaciones. Pero, lo que puede ver es que los otomí participaban activamente en todos los aspectos. Y yo sé que es una perspectiva que no va a ser dado la bienvenida en todos los países. Pero, por favor, la última pregunta, que la tenemos con las escuelas. Bueno, gracias. Dos preguntas nada más. Una, bueno, se dice que Conín fue de Hidalgo. Ojalá usted me pudiera auxiliar, si tiene el dato. Porque se dice que fue de Hidalgo y viajó a Querétaro para tener ese gran poderío ahí y gobernar. Otra es, perdón por la insistencia, pero bueno, yo también enfatizo en la pregunta que acababa de plantear mi compañera. Y quisiera saber cuál es su percepción en cuanto a los otomíes de hoy en día. Porque, si bien es cierto, creo que Conín fue un gran ejemplo de un indígena otomí, quien gobernó, hizo mucho. Hoy en día también estamos aquí presentes y hoy en día tenemos ese mismo espíritu de trabajar, de hacer cosas y que, bueno, en algunos espacios públicos y privados se ha visto el cambio. Se ha visto que, pues, la participación de los otomíes, ahí está. Gracias. Bueno, pues, sobre los orígenes de otomí, hay, pues, es muy difícil llegar a ser exacto. Él insiste que fue señor. ¿Por qué? Porque, bajo los españoles, ellos reconocían los derechos de los señores antiguos. Entonces, fue su interés insistir que también fue noble antes de la conquista. Y es posible que es verdad, porque es muy difícil, ¿no? No tenemos padrones, etcétera, etcétera, para determinarlo. Pero hay varias, y nada es exclusivo sobre esto. Hay indicaciones que fue Pocheteva, comerciante, que le permitió pasar la frontera y comerciar con los chichinecas en el barrio de Bahía. Y su vida comercial más tarde, da algo de verdad, que era hombre de vida comercial antes. Pero también hay indicaciones que fue Capisteva. Alguien que viva para buscar tributos para los señores de Jehová. Pues, pensamos con mentes moraderas, esas son distinciones, pero un zapisque con serie de tributos con que podía comerciar con Pocheteva. Y algunos comerciantes, Pocheteva, fueran cuidados menores, otros no. Y también hay bastante evidencia que algunos señores prestandos sí utilizaban el momento de la conquista de aliar con los espéngoles, de buscar ventajas para su propio mundo, para sí mismo y sus comunidades. Pero también hay bastante evidencia que situaciones en que los antes no señores, pero con aspiraciones sociales, de moverse para arriba, no se dice una actitud muy capitalista, los que quieren avanzar sus oportunidades, utilizaban todo el conflicto, el cambio, las epidemias y todo, de insistir que sí, yo fui señor antes. Es por eso que digo, sabemos mucho de la importancia de Coni también, pero que él dominó la escritura sobre su vida. Entonces, tenemos escrituras, pues, ¿cómo decirlo? Cualquier presidente de cualquier país hoy prefiere escribir su propia historia. Y los poderosos. Entonces, es muy difícil saber todo. Pero, todo importa, pero por otra mitad no importa mucho. Porque para mí hay dos aspectos. Esta visión debe haber oportunidad en la perro de la conquista. Que todo indígena no fue víctima en este momento. Para haber oportunidad. Y no solamente para él, pero para su comunidad. Y lo que hizo la importancia de Coni, es que Sabi y otros como los partidos, él es el más famoso, buscaban oportunidades de riqueza, de poder para sí mismos. Hay que reconocer esto. Pero conocían que tenía que ofrecer vidas soportables por los niños a su comunidad. Que no podía solamente exportar a la mayoría de otros niños. Porque tenía que mantener, porque si la comunidad otomí de Querétaro había insistido que no, él no podía movilizar a la corte de los chichinecas, etc. Entonces, sí buscaban su poder. Pero también reconocí que tenía que construir y mantener las fuertes, los riesgos, las oportunidades para las familias otomí. Lo que la nieta vio por diferencia. Pues muchas gracias. Gracias al público, Cami, como decían, en otomica. Muchas gracias. Y espero que esto nos permite estar mucha cercanía, porque nosotros también pertenecemos a este seminario, a los otomíes de este colegio. Y me da mucho gusto que lo hayamos inaugurado con el doctor, yo creo que nos está con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.